El taller del sonido del pueblo que dirige Carlos Salgado presenta Las historietas de Frijol el Terrible The Terrible Beans, el uniquito, puro gallo de stack La expresión folclórica del pueblo hondureño en un programa nacido de las entrañas del pueblo En las voces de sus personajes preferidos Por si las diule, si en el transcurso de los próximos minutos Siente que le zumba el mango, no se enoje de puro fai La cámara no engaña, joven Cuentan las viejas que en épocas remotas Adán y Eva andaban en pelota No usaban peine, tampoco calcetines Como acostumbran ahora los catrines Tampoco había tanto carro lujoso Mientras el pobre anda todo andrajoso No había doctores, ni caras medicinas Ni secretarias, ni secretarias durmiendo en oficinas Pórtate bien Cuentan las lenguas que en el juego de pelota Muchos se meten porque eso si es cachota Y los domingos las mujeres quedan solas Mientras los hombres miran patear la bola Y de tanto ir a meter esos goles Allí en la casa no tienen ni frijoles Pórtate bien Pórtate bien Y no mires a quien Cabezón Ve al frijol Por eso si que vamos a perder la amistad Oyo Una cosa es Juana Ramos y la otra ya la canteamos Hombre Uy chica gañote Ya el que no le gusta la música está para los perros Y dele que dele Note esas palabras hombre Absténgase hombre Le digo que esas ya son señales mire Señales de que gañote De que ya viene el fin del mundo hombre Pú chica Usted como que no es bautizado mire Bella no me la encuentre en una oscurana porque bueno Achis Porque bueno que hombre Quiere que le acabe este trapeador en la vida hombre Y usted quiere que le deje esta guitarra como horquete chancho Vaya Haga la prueba a ver Usted piensa que yo soy manco no friegue Uy hombre Le digo que no ha nacido mire Atrévase a levantarme la mano Le digo que se la bajo en un dos por tres Bueno pues si usted quiere dele Que aquí te espero como dijo Cero Bueno y cual es la huevona de hombre Quiere que nos salgamos a la calle Y nos demos en la madre hombre Quiere hombre Uy hombre si aquí viene el patrón Ah Licky Que hay de nuevo Licky Bonito está Ahora es que la agencia de empleos La Holgazana Donde trabaja el que le da la gana Y de la cual yo soy el gerente general Se ha convertido en una cancha de gallos Él era el que me estaba amenazando A yo con ese trapeador Véllalo Y usted no dijo que me iba a acabar la guitarra en la vida hombre Vaya hombre sosténgase hombre Sosténgase hombre Bueno si es que para un liso un rebaloso Vaya Ve indio pelo parado Le voy a enseñar oye Y yo ya le enseño con cuantas tripas se hace un mondongo Gañote Vaya vaya Y es que yo estoy pintado aquí Ah Que falta de respeto es esta Pura falta de ignorancia de gañote Mire Bueno y cual es la picona hombre Silencio Yo les pago para que vengan a trabajar como Dios manda Y no para estar en esa brejeta Esto ya parece el concurso de mis Honduras Yo que vengo enojado porque los hipotes solo perdiendo el tiempo en la escuela Porque los profesores solo pasan en huelga Y encima me vengo a encontrar con esta Sodoma Es que mire patrón Silencio gañote O llamo a un inspector del trabajo inmediatamente Eso es lo malo mire Por eso dicen hombre que al perro más flaco se le pejan las pulgas mire Ve pero ya me están resolviendo una chamba de andar fumigando a ver Y parime a la chingada de aquí son bajosazo Óigalo patroncito No si este pesco asudo es malo vaya No me tiente frijol Oye no me tiente Después no diga oye Oye aloy ¿Quién habla ahí? Yes me too Ay tú Ahí si que está en su charco mire hablando inglés el indio este Bueno me va a dejar hablar o que piensa gañote Tan orgulloso ya porque me dio habla inglés No friegue ¿Qué culpa tiene la estaca? Aloy Excuse me Oye Pues aquí peleando with gañote Pero forget it Bueno Yo diría que mejor se fuera a ver si puso huevos la chancha No le digo pues Quiere ver un vivo afligido Póngale un tonto al lado ¿De dónde dice? Oh That's a very good surprise A very good surprise Como quien dice ¿Qué queréis hijo el maiz? Bueno si quiere hable con el mero tatascán Que aquí está Si pero Si porque el si le hace una rebajeta O nemo me emplease ¿A que como que le hablan patrón seto? Velo para arrastrado si tiene gracia este indio Aló Si habla la mera poporoyla de la agencia de empleos la holgazana Donde trabaja el que le da la gana Ah Del club deportivo los tapudos ¿Para qué soy bueno? Entiendo Que ya tienen toda la boletería vendida Pero que necesitan un buen tapudo con su respectivo manager Para una pelea concertada a 15 asaltos Pues han hecho bien en llamar Yo les enviaré el tapudo que necesitan Muy bien Perfecto Descuide que aquí asunto que no arreglamos Por lo menos lo enredamos para no quedarnos picados ¿De dónde le hablaban patrón? Del club deportivo los tapudos Resulta que tienen concertada una pelea Y uno de los contendientes tiró la toalla antes de tiempo ¿Y qué le pasaría patrón? Dicen que tuvo problemas de inscripción Y se quedó vestido y alborotado ¿Alguna tecolilla le pusieron? ¿Y a quién va a mandar patrón? Bueno, este... Frijol, ahí está Frijol irá a sustituir al contendiente Y usted, gañote Será el manager ¡Oye, hambre! Espero que pongan muy en alto El nombre de la agencia de empleos La Holgazana Donde trabaja el que le da la gana Y recuerden Que quien manda, manda Y si se equivoca, vuelve a mandar Mientras tanto Yo quedaré meditando Acerca de un curcillo Por correspondencia Que quiero mandar a pedir ¿Qué curcillo, patrón? El arte de caer siempre parado ¡Munos, pues, gañote! Síganme los que andan a maceta Caramba, nunca creí Que fueran tan eficientes Por algo me recomendaron La agencia donde ustedes trabajan ¿Quién de ustedes Es el tapudo que va a sustituir Al que no vino? Aquí mi compañero Frijol, mire Se lo presento, mire Mucho gusto A sus piezas Si no le lleven, oye Uy, hombre, Frijol Por más que lo aconsejo Como un padre, hombre ¡Asténgase, hombre! Bueno, pues, procedamos Ya toda la boletería está vendida El gimnasio está de bote en bote Será mejor que pasemos Porque el público está impaciente Créanme que es un honor Para el club deportivo Los tapudos Tenerlos a ustedes Le digo, don ¿Y contra quién es que va a pelear aquí Mi alero Frijol, hombre? Díganos, hombre Contra aquí Tapajuca Famoso comerciante Vénganse Vamos Ay, virgen de Manzupocagua Yo ya me estoy friqueando Un cañote Y ahora ya está en el macho Mire, apúrese Vénganse Hombre, me extraño, hombre A usted nadie le gana las tapas Véngase, hombre Véngase por aquí Y amables oyentes Son los micrófonos de Radio Churunguyo La voz de la Nubio Instalados a control remoto Desde el gimnasio del club deportivo Los Tapudos Para llevar a ustedes Las incidencias de la segunda pelea estelar de esta temporada Concertar a 15 asaltos Entre Quinta Pajuca Conocido comerciante Y Frijol el Terrible Más conocido como Terrible Bills Ya se encuentran en sus respectivas esquinas En este momento El juez Le mide la lengua a los contendientes Y les hace las últimas recomendaciones del caso De un momento a otro saldrá O más bien sonará la campana Para dar el inicio al primer round de esta pelea Y allá salen los peleadores Ataca el comerciante Aquí Tapajuca Aventaduro y parejo Indio chuña nalgas rotas Vas a ver como te dejo Con mi lengua mazacuata No se deje Frijol Dale duro hombre Dale duro Tapajuca Comerciante Marrullero Aquí te burlen Huestazo Por avaro Y por carero Los dos contenientes Se estudian Un derechazo Que lanzó Qui Tapajuca Frijol el Terrible Ha respondido Con un golpe al costado Qui Tapajuca Se repone rápidamente Y se dispone Al ataque Vení Comprame este corte Para hacerte un pantalón Y de cuña Te daré Esta marquete jabón No se deje Frijol Respóndale Frijol Mejor mirame la seña Ya me vigiaste el pistillo Me vendés manta teñida Diciendo que es casemir Con formática Y no me vengas a exprimir En este momento Esto se pone bueno Señores Los dos peleadores Entran en clinch El juez Entra a separarlos Amonesta Frijol Ya que los golpes bajos Están prohibidos Los dos sudan Como sopilotes El juez Ha sonado El gorgorito Lo que significa Que ha terminado El primer round Cada uno se retira A sus respectivas esquinas Vamos a tratar De acercarnos Para entrevistar A Frijol El Terrible Frijol Algunas palabras Para la fanaticada Que se encuentra presente Y los que nos escuchan Y los que nos escuchan En sus hogares Bueno Antesmente Voy a enviar un saludo A mi padrino Mingo Allá en el mero zanjón Donde cualquiera Se va a estajón Que me cuiden La gallina Que me regaló Mi tía Concha Y que no se preocupen Que yo Seguiría avisando Frijol ¿Cómo ves La pelea Frijol? Pues Que aquí va a ganar El que tenga más tapas O como quien dice El que tiene Macalillo Traga más pinol Y ahora Entrevistamos Al manager De Frijol El señor Gañote Algunas palabras Gañote Para los fanáticos Bueno Antes que nada Verdad Que le agradezco La oportunidad Que me están haciendo Bueno Y que estamos Haciendo la lucha Pues A mi mujer Que me espere Con la cena lista Y que no deje Que los hipotes Anden engaviados Hombre Que ya se lo advertí Que no me gusta Que los puede agarrar Un carro Oye Y se reanudan Las acciones Ha sonado El gorgorito Los peleadores Abandonan Sus esquinas Las apuestas Están a la orden Del día Esto en vez De parecer Un gimnasio Más bien Parece un casino De taures Y toma La iniciativa Aquí Tapajoca Te venden Un televisor De 19 pulgadas Solo buscate De visor Me va a durar Dos semanas Y yo quedaré Hasta el gorro Pagándote Las jaranas Maldecido Los peleadores Se agarran A las tapas Ese fue un cabezazo Se tambalea El comerciante Quitapajuca El juez aparta Frijol Que ya tiene Los mocos De fuera Le hacen Le hacen el conteo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y allá vemos Que se incorpora Aquí tapajuca Y se lanza Al ataque Te vendo Esta licuadora Con 10% Y rebaja O este reloj Chabela Que me acaba De llegar Siempre me queré Fregar Comerciante Maldecido La licuadora No sirve Y ese reloj Españosa El pistillo Me ha vigiado Y luego Si me retraso Con el sueldito Que gano Me vas a dar Con el mazo Y yo voy a ser El pagano Ese es mi gallo Jodido Muérdalo Frijol Dele con la rodilla Hombre Un cabezazo Frijol Muérdalo Hombre Que vendo Esta bicicleta O esta cama De resortes Está recién Pintadita Pues se la quité A una vieja Que se retrasó En los pagos Como no ando Con amagos Te la doy Con 100 de prima Y así Cómo no te ir bien Si lo que compras A 10 A 100 Lo querés meter Conformate Con poquito No seas Alagartado Yo mejor Duermo en el suelo Porque me quedo Bien sorneado Porque es muy triste El desvelo Del que duerme En colchón fiado Desgraciado Ese es mi gallo Jodido Y hoy Ya tenemos Que tiquita Pajuca Ha caído A la lona Nuevamente Trato de Reincorporarse Pero le fallan Las piernas Los presentes En el club deportivo Los Tapudos Han sido testigos De este Knockout técnico Allá vemos Aquí Tapajuca Que lo sacan En camilla En camilla Ganador de esta pelea Pactada Pactada 15 rounds Ganador de esta pelea Pactada 15 rounds Friado de esta pelea Friado de esta pelea Para los paladares Para los paladares de toro De pastillas Tacuepipa Lo mejor Para los dolores Y el tónico Reconstituyente El tufoso El que lo pone Más hermoso Y chorro Medorro Martín Las voces Que escuchó En este programa Fueron hechas Por Carlos Salgado La invitación Para que nos escuche Mañana Siempre a partir De la misma hora Y por esta misma emisora Cuando el taller Del sonido del pueblo Estará presentándoles Nuevamente Las historietas De Frijol el Terrible Deterrible Vince El uniquito Puro gallo Destaca Yo gañote